La verdad que sí, me vine con los colores que corresponden. Hay muchas sensaciones y sentimientos que he encontrado. Un día muy importante, en el cual hace mucho tiempo que no quería entrar a esto. Y debo un día, así que feliz, feliz por la gente que nos acompaña, feliz por el pueblo de Turudán, que un día más demuestra que seguimos valorando la demostración. Tenés por delante una tarea bastante compleja, ¿no? Y seguramente entramos a un consejo de liderante donde vamos a ser minoría, pero por eso va a ser que no seamos representativos. Tenemos un porcentaje de votantes que nos eligió y vamos a bregar por ellos y por todo el bienestar del pueblo de Turudán.